Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y en esta ocasión como lo pudieron ver en el título de este video les traigo un probando paletas Un probando paletas y yo creo que los que me siguen por Instagram, que si no lo hacen vayan y síganme por allá y también por la otra red social Los que me siguen por Instagram saben que hace poquito una de ustedes me pidió no dar el nombre chicos Pero bueno, si dijenle comentarios bonitos de agradecimiento en los comentarios Tiene comentarios bonitos y todas esas buenas vibras que solemos tener aquí en el canal Así que sí, me estuvieron regalando la paleta de... así se llama el nombre chicos porque si lo digo completo pues hay problemas aquí en YouTube Así se llama el nombre de la paleta de la marca de Beauty Creations en colaboración con Luis Castro Yo estoy súper feliz chicos porque esta paleta yo decía ya, no la voy a tener, jamás la voy a tener porque nunca llegó a México en las tiendas que yo fui En una de ellas me dijeron, sí ya, ya teníamos todo para la paleta solamente falta que pues nos dejen venderla y nunca la vendieron, jamás la vendieron Entonces creo que esta paleta únicamente se quedó para Estados Unidos y yo pues soy la más feliz del mundo porque pues me la regalaron y no se perdió pues la colección Ustedes saben que coleccionamos las paletas de Beauty Creations y estoy bien emocionada Beauty Creations va a sacar un volumen 2 con las Murillo Twins Entonces a ver, esperemos y nos envíen a México esas paletas porque creo que Murillo Twins es más como que conocido allá en Estados Unidos La volumen, el primer volumen que sacaron con ellas sí lo trajeron a México, esperemos que este segundo volumen sí lo traigan también Para no perderle el hilo a la colección, así que bueno, es lo que vamos a estar reseñando chicos, la paleta de Lois Y también la vamos a estar comparando al final con la paleta de The Legend Que pues esto fue como en un homenaje más o menos a Selena, Selena Quintanilla, así que sin nada más que decir, comencemos Ok chicos, yo traigo aquí como que rojito en el ojo, espero y no me quiera dar un derrame Porque no, 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 esperemos Dios quiere no sea un derrame, simplemente pues sea irritación Y no creo que se vaya a ver como que muy estéril este asunto, pero es lo que hay chicos El empaque, el slip viene de esta manera, es un slip que creo que Beauty Creations jamás ha tenido Esto viene en alto relieve, lo que son el nombre de la paleta, Shadow Palette, Lois por Beauty Creations Y esta parte de aquí, este lo que viene representando como el juego es terciopelo Una cosa más o menos como las paletas de Anastasia Beverly Hills, es eso, es exactamente eso, terciopelo Por lo demás es mate, el fondo es mate y por la parte de atrás también es totalmente mate Tenemos ingredientes, sellos de autenticidad, sellos como cruelty free Cuántos meses dura esta paleta, esta paleta dura en lo particular 24 meses después de abiertas Tenemos el nombre de Lois Castro por Beauty Creations y entre más Obviamente chicos, esta paleta tenía que contener pigmentos prensados Porque una persona tan extrovertida no podría tener una paleta simplemente de sombras Entonces aquí tenemos un dibujito de todo lo que sacó este chico, sacó la paleta Creo que sacó dos kits de labios, creo que sacó delineadores, sacó pestañas, esponjas Entonces aquí está todo lo que sacó Esta chica que me mandó la paleta me lo envió de la tienda Lizarami Beauty Que también se las había etiquetado en historias de Instagram Creo que ahí lo pueden hacer por pedido y ella se los envía Entonces creo que su mayor, su fuerte de esta tienda es por YouTube Así que si alguien está interesado en esta paleta o en alguna otra cosa que la tiendita venda Pues vayan aquí porque, pues bueno, creo que ella hace sobre pedido Porque si algo me había comentado la chica, si mal no recuerdo que ella la había pedido Pero no sé qué pasó con el pedido que la tuvo que volver a pedir Entonces hubo una cosa ahí Entonces, bueno, ahí la pueden conseguir Y al momento de quitarle el slip, chicos Vamos a quitarle el slip Esta es la primera vez que yo voy a guardar un slip Porque el slip se me hace muchísimo más bonito que la paleta Mucho más bonito Me dijeron compárala con las paletas de Rosy McMichael Para ver si es como que el mismo tamaño En mi opinión, ya teniéndolo aquí cerquitas Yo creo que es más bien el tamaño de una de las de Luis Torres De la de volumen 2 No la he comparado, chicos, pero ya la estaremos comparando Más adelantito Pero bueno, aquí está Ahora lo que viene siendo el fuego Viene en un acabado así glossy, brillosito Igual dice Lois Castro por Beauty Creations Eye Shadow Palette En la parte de atrás viene lo mismo El nombre de la paleta Y nada más No sé por qué, por alguna extraña razón Pensé que iba a traer como algún tipo de dedicatoria Usualmente los influencers hacen eso como una especie de dedicatoria O a lo mejor nada más Rosy Pero bueno, así está La paleta es morada, chicos No sé por qué la cámara lo retrata como un A lo mejor morado azulado O con un tinte más azulado Entonces es totalmente morada la paleta, chicos Y al momento de abrirla Yo ya la abrí, chicos, sinceramente En Instagram se los mostré Así está la paleta Trae su respectivo plastiquito protector o acetato En lo que viene siendo el espejo Ay, me pica el ojo Viene el nombre de la paleta Eye Shadow Palette y Beauty Creations Pensé que iba a traer el nombre de Lois Pero no Y el espejo es bastante, bastante grande, chicos Trae un plastiquito protector También el espejo Pero si le quito el plastiquito Se le va a quitar el nombre de la paleta Entonces yo se lo voy a dejar, chicos Sinceramente el plastiquito no estorba Se ve bastante bien He tenido paletas con espejos muchísimo peores Que este Este no es que sea malo Simplemente que pues tiene el plastiquito Y puede distorsionar un poquito la imagen Pero no, se ve bastante bien Creo que es un plastiquito bastante bueno Delgadito Porque no distorsiona para nada la imagen No se ve borroso Entonces bueno, así está la historia de color Una historia bastante Pues no puedo decir que 100% monocromática Pero sí está muy enfocado en los morados Vinos, rosados Tiene un poquito ahí de café Un poquito más neutral Para maquillajes más Más sencillos Como los que le gusta aquí a su servidora Y pues bueno Tiene, por lo que puedo ver Contiene metálicos Contiene glitters Contiene de esta fórmula Que es como muy cremosita Casi tirándole a crema Mates No sé si les dije que mate con glitter Este me parece más bien un satinado Así que vamos No sé si hacerles swatches de todos Pero yo creo que de perdido de unos 10 Y vamos a hacer swatches Esta paleta contiene 25 sombras 25 Así que vamos a hacerles swatches de perdido A 10 de ellas ¿Por qué no a todas chicos? Porque pues No me alcanzan las manos Como para hacerle a todas Pero swatches a todas Pero voy a tratar de hacerle Como que a los más Que considero yo A los más interesantes Y los más interesantes Creo yo que es como Glam 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 Moment Don't Ever Y miren Qué bonito se ve También ¿Cuál podría ser? Este otro de por acá Que se llama Yami Como Miami Algo así Después tenemos por acá Leo Leo también se me hace un Tono bastante interesante Y de hecho Tiene como prensado El símbolo De los horóscopos de Leo Y pues bueno Vamos a hacerle por lo pronto Swatches Ay no Dejen agarro otra Para terminar con Cinco dedos ¿Cuál sería bueno Que le hiciéramos swatch? Otro metálico Para terminar con los metálicos Stay Glitter Vamos a hacerle swatch A Stay Glitter Que se llama Pretty Not Smart Y así están Los cinco tonos chicos El primero Que se llamaba Glam Moment Después continuamos Con Don't Ever Seguido de Yami Como Miami Después tenemos Leo Y finalizamos Y finalizamos con Pretty Not Smart Y así está El swatch Bien feo ese swatch Verdad Es que lo hice Con el dedo gordo Ahí está Este glitter Está bastante Bastante interesante Así están Los swatches Este lo sentí Un poquito más Como un topper Hacerle otro swatch Por encimita Dejenlo por acá Porque después voy a Cajetearla Ahí está Sí este lo siento Más como un topper Pero miren Tiene unos reflejos Bastante Bastante bonitos Vamos con los últimos Cinco tonos Mates Ustedes me disculparán Si de repente Como que Escuchan Que moqueo Me levanté Con demasiada Alergia A lo mejor Probablemente Por eso Que me entrego El ojito rojo Porque sí Me desperté Como que Con mucha alergia Y Disculpenme Yo sé Que no suena agradable Pero lo hago Lo hago Sin querer No estoy consciente Que lo estoy haciendo Hasta cuando Escucho El ruidito Es como que Pura inercia Ok Vamos a continuar 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 ahora Con 1999 Supongo que Es la Es el año En el que nació Este chico Es del año De mi esposo Después continuamos Con Este de aquí Que les debo El nombre Chicos Aquí está el nombre Porque está Bien difícil Después Chile Tenemos por acá Fresa Y terminamos Con ¿Con cuál sería? Bueno Vamos a terminar Con este lilita De por acá MC Y bueno Aquí está 1999 Bastante bien Appointment Creo que es así Como se pronuncia Que son bastante Parecidos No Este es más como Morado Más uva Después Continuamos Con chile Seguido De fresa Ahí nos estorbó La La sombra La pulsera Y terminamos Con MC Aquí está Chicos Este es un tono Mate Este es un tono Mate Pero si deja Bastante Infusión De glitter Hay mates A los cuales Se les va Si haces el swatch Se les va Entonces con más razón Cuando estés Aplicándolo En el párpado Se va a ir Entonces es una fórmula Interesante Quiero ver Si lo Si lo aplico Ahorita A ver como nos Hacemos el maquillaje Para Para ver si Ese glitter Se queda O se va Este maquillaje Chicos Si va a estar Algo Dramaticón Voy a tratar De hacer algo No tan sencillo Porque Pues este chico No es nada En cuanto A su personalidad No es nada Sencillo O sea si Si es bastante Extrovertido Entonces Voy a tratar De hacer algo Que le haga Más honor Y justicia A lo que Él ofrece Usualmente En sus redes sociales Y fíjense que Lo acabo de seguir Hace algunos días Este Al chico Porque no lo seguía Sinceramente No lo conocía Entonces Para ver Que Pues su contenido Y así Lo comencé A seguir Para Sí Para ver Qué onda Pero Noté Que Si es Extrovertido Pero Pues en su Forma Como Dicer Más o menos En su Vestimenta Pero No tanto En sus Maquillajes En sus Maquillajes De hecho Son bastante Sencillos Y Tengo cosas Que decir Acerca de Pero Me las voy a Ahorrar Para los Pensamientos Finales Porque Después Me voy a Extender Un montón Así que Aguanten Eso Ok El Prensado De esta Sombrita De por acá Ya se le anda Yendo Porque Es Bastante Soltecita Si miren Como es Bastante Soltecita Se le fue Muy rápido El Prensado Entonces Si Hay que tener Cuidado Porque si Es Bastante Soltecita Como me voy a Estar Enfocando Más En los Tonos Amoratados Y así Pues Yo Sinceramente Hubiera Agarrado Los Tonos Más Neutros Pero No quiero Que sea El Caso Así que Me voy a Ir Me voy a Con los Tonos Un poquito Más Morados Entonces Solamente Para Tono De transición Voy a Estar Agarrando Tomando Honey Que Tengo Una patita De perrito Ok Voy a Tomar Este Solamente Como para Darle Transición A mi Maquillaje Que En si No debería De llevar Tono A transición Porque Este Pues Es un Maquillaje Un poquito Más Más Gráfico Pero Para ver Como Medio Se Difuminan Por lo Menos Por lo Menos Una De las Sombras Vamos A ver Que tal Esta Bruchita Es de la Marca De Crizza Cosmetics Y Pues Bueno Regresando Varias Veces A tomar Producto Porque Si Es como Tal Un tono De Transición Pero Pues Casi Casi Es como Mi Tonalidad De piel Algo Más O Menos Así Y Ahora Si Vamos Con La Sombra Moradita Lilita Ahí Se ve Un Poquito Mejor Fíjense Que Me hubiera Gustado Que Y Lo Que Les Decía Esta Sombra Si Deja Ese Si Deja Ese Pigmento Ese Glitter Perdón Si Deja Ese Glitter No Es una Sombra Metálica No Es una Sombra Satinada Es una Sombra Mate Con Glitter Pero Como Que Tiene Muchísima Perla Reflectiva Muchísimo Glitter Que Ese Glitter Si Se Va A Quedar Ya Que Se Quede Durante Muchas Horas Ya Ese Es otro Asunto Pero Durante La Aplicación Si Se Va A Quedar Y Me Imagino Que Por El Glitter Es Hiper Mega Polvosa No Es Polvosa Que Me Caiga Al Rostro Sino Polvosa Aquí En La Paleta La Tomas Y Como Que Se Desmorona Entonces Hay Que Tener Cuidado Con Eso Y Con El Otro Lado De La Brocha Voy A Tomar Este Tono De Acá Fresa Que Es Más O Menos Lo Mismo Que El Moradito El Moradito También Tiene Mucha Infusión De Glitter Y Lo Vamos A Estar Aplicando Seguido De Es Moradito Lilita Saben Una Cosa Siento Que A Lilita Se Le Queda Más La Perla Reflectiva Que Al Rosita Siento Que El Rosita No Tiene Tanta Perla Reflectiva Como O Más Bien Dicho Tanto Glitter Como Este Como El Moradito Y Creo Que Como Se Los Deje En El Maquillaje Con Ano En La Parte De Aquí Toda Traigo Como Que Esa Resequedad Ya No Está Viva Pudiésemos Decir Pero Aún Se Nota Entonces Si Ven Como Que Medio Parchocito O Apelmazado Más O Menos En La Zona De Que Dicho Que Que Como Que Te Importa Algo Hace Que Vamos A Estar Aplicando Este Ton Que Que Nombre Tan Cool Ok Este Lo Vamos A Estar Aplicando Aquí En La V Externa Lo Vamos A Estar A Toquecitos Y Lo Vamos A Construyendo De Poquito A Poquito Porque Estos Tonos Suelen Ser Bastante Pigmentados Y A La V Si No Los Aplicamos Como Suelen Ser También Bastante Pachocitos Entonces Hay que Aplicarlos Estos Como Que Con Bastantito Cuidadito Y De Una Vez Ya Para Medio Terminar Con Este Ojo Voy A Estar Aplicando Chile Este Lo Voy A Estar Aplicando También En La V Externa Pero Sin Extenderlo Demasiado Solamente En Esta Zona De Aquí Para Tratar De Crear Una Otra Intensidad Pero Con La Combinación De Morado Y Rosa Metichón Así Va Quedando El Maquillaje Se Fijan Que Este Ojo Yo Siento Que Quedó Más Integrado Más Infuminado Y Este Quedó Un Poquito Más Parchi Es Por La Resequidad Que Les Comento Obviamente Chicos No Podíamos Dejar De Esta Manera Se Ve No Se Como Lo Retrate La Cámara Pero En Persona Se Ve Bien Precioso Este Glitter Voy A Hacerle Algunos Detallitos Chicos Al Maquillaje Voy A Hacer Algunos Delineados Gráficos Según Yo Para Que Esto Se Ve Un Poquito Más Dramático Y Regresamos Para Hablar De La Paleta De De Su Fórmula De Lo Que Pensé De Probando La Mayor De Los De Las Texturas A Excepción De Las Que Son Metálicas Así Muy Cromositas Pero Si Creo Que Tengo Una Idea Bastante Clara De Lo Que Les Voy A Decir De Estos Productos Así Que De Termino Rápidamente Lo Que Es El Rostro Las Pestañas Y Todo Lo Que Iba A Hacer Y Regresamos Para Hablar De La Paleta Y Las Comparaciones Y Así Resultó El Maquillaje Con La Paleta De Lois Castro En Colaboración Con Beauty Creations Siento Que Ese Toque Azulito Le Dio Un Giro Al Maquillaje Porque Pues Si Le Dio Un Giro Bonito Y Pues Bueno Vamos A Hablar Ahora Si De La Paleta El Empaque Me Parece Muy Bonito Chicos Bastante Bonito Lo Que Más Me Gusto Como Les Comenté Fue El Slip Se Me Hace Algo Diferente En La Marca Ninguna Colaboración Ninguna Paleta De La Línea Ordinaria Por Así Decirlo De Beauty Creations Tiene Ese Tipo De Acabado Terciopelo Eso Me Encantó Vamos A ver Que Tanto Duro Yo Con El Slip En La Paleta Porque Yo Soy Del Team De Que Digo Voy A Guardar Porque Me Desespero De Estarlo Abriendo Y Cerrando Yo Sé Cosa Rara Pero Me Pasa Tengo Amigas Que Por Ejemplo Janet De El Mundo De Té Ella Todas Sus Paletas Las Tiene Con Su Respectivo Slip Y Sinceramente Yo No Puedo No Puedo Hacer Eso Entonces Vamos A ver Que Tanto Duramos Pero El Empaque Pues Se Me Hace Bastante Lindo Ahora El Que La Paleta Es Totalmente Monocromática Si Pudiésemos Decir Que Es Algo Monocromática Pero Tiene Por Ejemplo Esos Cálidos Que Hace Que Hagamos Un Maquillaje Un Poquito Más Usable Con Algún Pop De Color Ya Sea En Morado O En Fuchsia Como Podemos Ver Aquí La Historia De Color Se Me Linda Sinceramente Si Le Soy Bastante Honesta Cuando Vi La No Es Lo Mismo Pero Es Similar Dentro De La Misma Gama Pudiésemos Decir Y Pues La Historia De Color Se Me Hacía Muy Similar Es Lo Mismo Pero En Diferente A Comodo Y La Verdad Es Que Ahorita Les Cuento Ahora Me Gusta Que Tenga Sus Respectivos Cafecitos Sus Respectivos Tonos Neutros Para Hacer Maquillajes Más Ad A Lo Que Otras Personas Como Yo Nos Gusta Siento Que Tiene Una Buena Variedad De Morado Siento Que Son Los Necesarios Porque Hay Paletas Monocromáticas Grandes Que Traen Muchos Morados Y A La Final El Tono Varía Muy Poquito O sea Puede Ser Uno O Dos Tonos Más Oscuro Que Al Más Intenso Este En Personas Se Ve Un Poquito Más Neón Chicos No Es Ni siquiera Pastel Siento Que Sigo Un Poquito Más Neón De Tonos De Profundidad También Siento Que Están Bien Balanceados A Lo Mejor Estos Tres Bueno Más Bien Si Bueno Este Tono Se Salva Pero Por 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 Estos Tres Pudiesen Verse Más O Menos Iguales Ya Habría Que Trabajarlos Para Ver Si Si Marcan La Diferencia O No Ya Me Va A Comenzar A Pegar El Sol Chicos Tiene Un Blanco Tiene Un Negro Lo Que Muchos Maquilladores Pelean Yo Sinceramente No Peleo Ni El Blanco Ni El Negro En Ninguna Paleta Creo Que Jamás Muy Poquitas Veces He Utilizado Un Negro Y Un Blanco Sinceramente Ahora La Fórmula Heels Pero Si Es Polvosa Entonces Te Recomiendo Utilizar Perdón Te Recomiendo Primero Hacer Ojos Después Hacer Rostro El Que Siento Que Es Muchísimo Más Polvoso Es Este De Aquí No Cae Fallout Pero Si Es Bastante Polvosa En La Paleta Entonces Probablemente Es Una Sombra Que Se Vaya A Acabar Más Rápido Porque Digo Así Porque Pues No Yo Siento Que Está Complicado Terminar Si Sombras Por Completo Ya Teniendo Una Colección Bastante Amplia Entonces Si Se Pudiese Acabar Más Rápido Este Tono De Por Aquí El Ketty Si Batallé Un Poquito Para Construirlo Pero No Si Es Porque Yo Como Les Comento Fui A Checar A Gabrielito A Dormirlo Me Tardé Bastantito Tiempo Y Sentí Como Que El Primer Se Utilizarlo Fresquecito Para Que Atrape La Sombra Y Posteriormente Dure Muchísimo Más Como Les Comento Batallé Un Poquito Para Construirlo Los Demás Se Trabajaron Bastante Bien Este Para Que Te Pigmente Bien Tienes Que Aplicar Una Capita Ligerita De Primer Así Como Lo Hice Yo Para Que Tome Un Tono Más Intenso Porque Si Lo Aplicas Así Como Que Por Encima De Otra Sombra No Va A Pigmentar Bien Pero No Es Culpa Tanto De La Sombra Creo Que Las Tonalidades Pastel Suelen Hacer Eso Entonces Está Bastante Bien El Glitter Se Me Hizo Súper Bonito Chicos Muy Bonito En Persona Creo Que Se Ve Muchísimo Mejor Que Lo No No Batalle Chicos Realmente Como Que El Pegamentito Por Así Decirlo Que Tiene El Glitter Hizo Bastante Fácil Que Removiera Ese Producto Hacia Otro Lado Del Párpado Otra Cosa Que Quiero Aclarar Es Que Los Glitters Que Tienen Estas Sombritas Esta Que Se Llama Fresa Y La De MC Si Corren Para Otros Lados Del Rostro Yo Traigo Yo Si Como Lo Pensé Ya Tiene Mínimo Glitter La Sombrita Morada La Lilita Y Al momento De Aplicarla Estaba Bien Saturadita De Glitter Entonces Si Potencialmente Vaya A volar Ese Glitter Solamente Para Que Lo Tengan Como Que A Consideración Y Pues Bueno Que Les Puedo Decir La Paleta Me Gusta Si Me Gusta Me Gusta Tener En Mi Colección Me Gusta Que No Se Haya Roto La Colección De Paletas De Beauty Creations Si No Tienes The Legend Te Recomiendo Esta A Menos Que Sea Super Fan De Lois Castro Y Tengas The Legend Pues No Pasa Nada Verdad Cada Quien Como Les He Comentado En Otros Vídeos Cada Quien Gasta Su Torres Y Es Ligero El Tamaño O sea Es Mínimo El Tamaño Lo Que Diferencia Este Es Un Poquito Más Grande Y Pues Obviamente Ni De Chiste Se Va A Aparecer A La De Rosy Porque Pues La De Rosy Es Muchísimo Más Ancha Y Pues La De Lois Es Más Más Alta Entonces No Los Empaques Si Son Diferentes Entonces Si Planearon Cada Con La Paleta De The Legend Este Sinceramente Chicos Ya Una Vez Yo Estudiándola No Me Pareció Que Fuera Como Que Muy Similar O sea No Me Pareció Como Que Fuera Igual Si Me Parece Bastante Similar Pero No Es Igual Ahora Primero Que Nada Pues El Comenzar The Legend No Tiene Ninguna Sombra Blanca Como Lo Tiene La Paleta De Lois Ruby No Está Por Ningún Lado Acá Pompi Se Pudiese Parecer Un Poquito A Este Tono De Por Acá Pero Pompi Es Un Tono Más Neutro Este Es Un Tono Más Más Duraznito Entonces No Es Lo Mismo Después Tenemos Honey Que Se Puede Parecer Un Poquito A Este Tono De Por Acá Y En Efecto Pueden Ser Iguales Este Lo Siento Un Poquito Más Frío Esto Lo Siento Un Poquito Más Cálido O Más Bien Dicho Más Neutral Y El Otro Más Cálido Y Pues No Es Lo Mismo Pero Al Momento De Difuminar Se Puede Verse Prácticamente Igual Porque Es Como Medio Tono Más Intenso Demoradito Este Es Más Rose Entonces No Está M Si Pudiese Parecerse A Este Pero La Diferencia Es Que Este Trae Glitter Este Totalmente Mate Y Aparte Este Lo Siento Un Poquito Más Pastel Más Lavanda Este Si Lo Siento Con Un Poquito Más Demoradito Entonces No Está Este Fuchsia Pudiese Parecerse A Este Pero Siento Que Este Es Un Poquito Más Neón Como Les Comento Si Este Es Un Poquito Más Barbie Más Neoncito Este Es Un Poquito Más Tirándole Al Fuchsia Igual Son Rosas Metichones Como Siempre Nos Agrega Beauty Creations Pero No Son Lo Mami Pudiese Parecerse A Este Tono De Por Acá Vamos A Ver Y Si Pueden Ser Pueden Ser Lo Mismo Si Pueden Ser Lo Mismo Entonces A Piches Pudiese Parecerse A Pues No Sinceramente No Hay A Ninguno Al Cual Se Le Puede Aparecer Porque Por Ejemplo Estos No Hay Ninguno Al Que Se Puede Aparecer Piches Don't Ever Tampoco Está Por Acá Don't Ever Es Un Tono Precioso Cafecito Que No Está Por Acá Ketty Puede Parecerse A Este De Por Acá Y Si Pueden Ser Prácticamente Lo Mismo Este Tono De The Legend Un Poquito Más Intenso Que Ketty Pero Pueden Ser La Misma Gata Después Tenemos Bodice Que Bodice Que A Lo Mejor Se Puede Parecer A Este Pero No Siento Que Este Es Un Poquito Más Uva Este Es Un Poquito Más Morado Como Tal Cachorra Animalito Este Se Puede Parecer A Este De Por Acá Vamos A Ver Pero No El De La Paleta De The Legend Es Más Más Grisáceo El Otro Es Más Moradito Como Tal BBL No Que No Sé Qué Signifique Eso Tampoco Lo Veo Por Acá A Lo Mejor Se Puede Parecer Un Poquito A Este Si Creo Que Puede Ser Prácticamente Lo Mismo Este Un Poquito Más Frío O Más Más Azulado El Otro Un Poco Más Morado Entonces Ahí Está Pretty Not Smart Creo Que No Está Por Ningún Lado De Acá Como Pueden Ver Los Glears Que Tiene La Paleta De The Legend Pues Estos Tiene Más Azul Más 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 Rosa El Único Rosa Que Tenemos Por Acá Pues Es Totalmente Rosa Con Un Poquito De Plata Entonces No Es Lo Mismo Esta Otra Sombra De Por Acá Que No Voy a Decir El Nombre Chicos Pues Tampoco Está Por Ningún Lado No Por Acá No Está Yami Tampoco Está Por Acá Probablemente Se Pueda Aparecer A Esta Si Casi Pudiesen Ser Lo Mismo Pero No Siento Todavía Que Hay Diferencia Considerable Fresa No La Encuentro Por Ningún Lado De Este Lado Aparte Que Tiene Infusión De Glitter Leo Tampoco Está Por Ningún Lado Hombres Hombres Pudiese Parecerse A Esta O Esta Pero No Como Pueden Ver No Se Parece A Ninguna Don I No Perdón Don I Creo Que Tampoco Se Parecía Ninguna Puede Ser Esta Pero No La De The Legend Es Más Uva Y Esta Pues No Está Nubas El Negro Puede Ser Este Solamente Que Este Tiene Infusión De Glitter Este Es Totalmente Mate Perreo Se Llama El Negro Esta No Se Pronuncia Eso Tampoco Viene En Ningún Lado De Por Acá Chile Pudiese Aparecerse A Esta O A Esta Si Chile Se Aparece Aquí Está Chile Se Aparece A Esta Que Viene Siendo Esta Entonces Es Así Si Pudiésemos Decir Que Está Point Point Men Creo Que Tampoco Está Y 1995 Tampoco Está En Esta Paleta Entonces, sí chicos, no es la misma cosa, creo que en resumidas palabras tres sombras pueden ser prácticamente lo mismo, tres, cuatro sombras, pero en sí, ay perdón, en sí todas las demás pues sí son como que únicas. Como les comento, ya creo que va, depende de cada quien porque puedes hacer looks bastante similares, a lo mejor no con el tono exacto que, por ejemplo, en caso de que no tengas esta paleta, a lo mejor no el tono exacto como lo haría yo con la paleta de Lois, pero sí te puedes dar una muy buena idea con la paleta de The Legend. Así que si tú eres de México y no pudiste, de México, de cualquier otra parte, si no pudiste conseguir Lois, The Legend es una buena opción para hacer looks bastante, bastante similares. Como les comento, hay tonos que de plano no vienen en la The Legend, que son más que nada los metálicos y estos de por acá no vienen, uno que otro de por acá pues tampoco, pero como les comento, pueden hacerse maquillajes bastante similares. Entonces, no es lo mismo chicos, es similar, pero no es lo mismo. Así que bueno chicos, del 1 al 10 yo a la paleta le voy a poner un 9 porque me faltan más tonalidades por probar, obviamente, más maquillajes que hacerles. Entonces, síganme por Instagram, síganme por TikTok, en alguna de esas dos redes sociales les estaré subiendo algún tutorial de ellas. Cuéntenme qué les pareció a ustedes, si ustedes tienen la paleta. Ahora, varios de ustedes me mandaron mensajitos por Instagram de que aman la paleta, que les super mega encantó. Y pues sí, sinceramente, lo poquito que probé me gustó. Y pues bueno, no olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le puede ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video. Bye, bye.